En los tiempos de la colonia, tiempos desde el ceribón Tiempo en que los negros con vos, alababamos a chango En los tiempos de la colonia, tiempos desde el ceribón Tiempo en que los negros con vos, repiquete avanzando Ay Dios, que tiempo que Dios, en que los negros cantaban Ayemaya y a chango En los tiempos de la colonia, tiempos desde el ceribón Tiempo en que los negros con vos, repiquete avanzando Yo creo de qué pasó Repiquete avanzando Gozando en el batey, repiquete avanzando Pero con mucho sabor, repiquete avanzando Se fue prendiendo la cosa, repiquete avanzando El ritmo entraba por los pies, repiquete avanzando Danzaban con alegría, repiquete avanzando Tiempo en el aire Ahora lo he quedado ¡Gracias! ¡Ay, bendito! ¡Chocoy Buenaventura! ¡Vaya Pacífico! ¡Ay, bendito! 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 ¡Ay, bendito!